La Constitución de la República del Ecuador establece que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por 21 juezas y jueces, quienes conforman las salas especializadas, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación y control social. La Corte Nacional de Justicia funcionará a través de la siguiente estructura, el Pleno, las salas especializadas, la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional, la Presidenta o Presidente de Sala, las con juezas y con jueces.